Vea CTSH stocks, escribo y se llama cognizan la empresa y aquí rápidamente nos dice que se dedica a tecnologías de la información. Solamente se lo estoy diciendo, esto es una empresa tecnológica, no se lo estoy diciendo, no es necesario que usted lo sepa. Realmente lo que nos importa son las industrias en sí que estaban bajando y nosotros detectamos que habían empresas que era posible que bajaran. En este caso estábamos esperando que bajara de 68 y que después siguiera bajando. Y dos dólares no bastan, no son operaciones en donde vamos a esperar años o donde va. Es cuestión de días. Puede ser que sea un día para otro. Puede ser que dure dos semanas máximo, pero pero nosotros advertimos de esta manera en donde no nos queremos estar tanto tiempo dentro del mercado, porque entre más tiempo estemos dentro, más riesgo existe de que perdamos dinero. Esto es así. Entonces, pues nosotros entramos, salimos y si hay ganancias bueno y a veces perdemos, pero también son ganas, son pérdidas mínimas. Por eso también tenemos este otro precio que dice bueno, el caso, el escenario peor es de que en vez de bajar suba y yo pierda, pero voy a perder y voy a cortar en 70 dólares, es decir, dos dólares nada más. Estoy esperando que de 68 va a 66, es decir, que o va a ser dos dólares o de 78 suba a 70, que sería que suba dos dólares, no? Entonces dos dólares para arriba, dos dólares para abajo. Yo me voy a salir. Tengo los dos escenarios porque puede pasar. No todo es perfecto. Ahora bien, vea esto. Qué pasó el día? Ya también igual que la otra, el día 28 y el día 29 se cerró sobre la operación. Vamos a ver el día 28. Estamos aquí. Vamos a ampliar esto un poco y vea, estamos aquí el día 28. 28. Es este este mismo día y bajó de 68, 68 está por aquí, al inicio del día. Vea, cuando empezó el día, esto abrió 68 con cero cuatro céntimos, es decir, que no había bajado de 68, pero durante el día, pues esto como se ve aquí esta barra, pues llegó y bajó incluso a 66. Es el mismo día. 66 54 fue el mínimo, pero 66 54 no es abajo de 66. Por eso nuestra orden automática es un robot, no piensa, no, no sabe y dice no ha bajado de 66. Pues se estuvo hasta el siguiente día esperando. Qué pasó el siguiente día? Pues bajó otra vez y aquí hizo el mínimo de 66 06. O sea que tampoco bajó de 66. Qué pasa? Que que nosotros el día 29, que este día, pues decidimos venderla manualmente porque nosotros tenemos esto de que estamos ahí pendientes y podemos avisar y decir véndanla ya. Si usted siempre nosotros esto se lo enseño yo en las clases privadas con usted y le digo cuando vea estas situaciones, usted es libre de vender. Cualquier ganancia que tome es buena, que a lo mejor el siguiente día hubiese ganado más también. Pero es lo mismo que le decía antes. Esto ya no me importa. Yo ya cerré, yo ya tomé mi ganancia y hay clientes que si se esperaron pudieron haber ganado más. Pero si no, todos vendimos igual porque bajó de 66 y en la orden se vende en 66 y no hay ningún tipo de problema. Y vea el día si no hubiera sido el día 29 hubiera sido el día 30. No, en este caso la cerramos manual, pero en otros casos se pudo haber cerrado de forma automática. No nosotros fácilmente, pues nos dio un poco de miedo, sinceramente, porque dijimos bueno, ya son dos días que no baja de 66. Aquí tampoco baja de 66. No vaya a ser de que ahora empiece a subir mejor. Nos salimos y tomamos las ganancias que estábamos ganando y pues la cerramos, aunque al otro día pues mira, no había nada de que preocuparse, pero muchas veces hay que ser cautos con estas decisiones y pues conservador, no? Ahora bien, cuánto nos ganamos? Vea esta esta operación tiene un valor de que nosotros compramos un contrato de opciones put a 156 dólares. Estos son precios monetarios por acción, pero se manejan de 100 en 100 acciones. Entonces estamos hablando de 156 acciones y la vendimos a 246. Eso es una. Para que usted lo vea, 246 menos 156, pues son 90 dólares de ganancia que nosotros hicimos de un día para otro. Pudieron haber sido en vez de un día para otro dos días, sinceramente, pero nosotros, como repito, lo vendimos antes. Qué pasa? Que 90 dólares son un 57 por ciento. Prácticamente estamos casi duplicando el no duplicando, pero estamos en la mitad de lo que invertimos, no? Lo mismo este este rentabilidad no la va a encontrar usted y lo lo que yo le quería enseñar también de esto y lo que de verdad quiero que se fije que llama la atención es la cantidad mínima con la que usted puede invertir. Si usted tiene 156 dólares, usted ya en este momento esos 156 ya lo hubiese convertido en 246 y o sea, nosotros siempre recomendamos empezar con 500 dólares porque no todas las operaciones son así. Algunas valen más, algunas valen menos. Los precios no los controlamos nosotros. Nosotros intentamos elegir operaciones que sean lo más de menos de mil dólares o que andan ahí por los 500 dólares y obviamente lo más barato posible, pero a veces no son de calidad y pues no las podemos poner. Por ejemplo, esta ya con 500 dólares ya no ya no le alcanzaba a usted. Si usted solo tenía 500 y necesita 660, dice no, yo en esto no puedo invertir y usted se pierde esta oportunidad y no gana. No importa, hay más empresas y en esta sí que puede, está casi que puede todo el mundo. Si usted tiene 200 dólares y abre una cuenta de un broker y deposita 200 dólares hoy y abre esta operación, pues ahora mismo usted ya tuviera 246. No, imagínese las personas que adquirentes que han estado muchos años con nosotros y pues ya y ganaron tanto 31 por ciento, 32 por ciento en una empresa y casi 60 por ciento en otra y de un día para otro en las dos. O sea, esto es un buen, muy buen resultado y por eso se lo quería enseñar. Y lo que responde a la pregunta es con cuánto puede empezar. Pues mire, aquí tiene la respuesta. Obviamente aquí hay un gran trabajo detrás. Nosotros pues hacemos todo ese trabajo. Nosotros analizamos todas estas industrias para saber que están cayendo. Nuestro software nos ayuda a hacer también un procesamiento de datos bastante avanzado y esto eso fue lo detecta esto que viene aquí para abajo cayendo. Dice que hay una empresa que está cayendo y parece que se ha frenado un poco, pero a lo mejor puede caer un poco más y por eso tenemos estos plazos nosotros vea el día 29, 28 es este. Nosotros decíamos que tenía que bajar de dijimos de 68. 68 por aquí al inicio del día. Por qué? Porque estábamos esperando que esta forma de aquí, esta parte de aquí de lo voy a emplear, que no bajaba de esas de ese lugar, no de aquí de 68 dólares. Dijimos necesitamos saber que esto de verdad baja. Pues este día lo hizo. Por qué no frenamos ahí? Porque ya se había frenado antes aquí y solamente con decir que se va a frenar ahí. Estas líneas son para que usted las detecte mejor, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es validando lo que los inversionistas están pensando o lo que ellos están decidiendo hacer con su dinero. En este caso estamos viendo de que los inversionistas están vendiendo en esta empresa, porque cuando la empresa, las personas o los inversores o los bancos venden, no les gusta la empresa o deciden sacar su dinero y ponerlo en otro lugar, pues la gráfica cae. Entonces hay dinero saliendo de ahí. Qué pasa? Que a lo mejor hay gente que al mismo tiempo piensa aquí por el 30 de abril. Bueno, esto está barato. Vamos a comprarla. Qué hacen? Meter dinero. Cuando meten dinero, esto empieza a subir otra vez. Entonces está siempre la gráfica como peleando un partido de tenis entre yo bajo, yo subo, yo creo que está barato y compro. Y esto es el mercado. Y otros dicen esto mejor lo vendo porque estoy perdiendo. Otros dicen yo creo que está barato y compro, no? Entonces la mayoría al final va a ganar y nosotros estamos esperando a dónde se va a torcer esa mayoría para de qué lado se va a poner la balanza, no? En este caso necesitamos esa señal y decir aquí parece que va para arriba, pero no creo que suba, pero pero quiero que me demuestre que no va a subir y me lo demuestra ese día. Y por eso esta es la forma que nosotros tenemos, que es un método probado, que no es ningún ninguna ciencia rara. Simplemente hay muchísimo trabajo detrás, se analizan dos mil empresas semanales, se detectan también tanto con el software como el rastreo de cada una de las industrias de lo que se dedican cada una de estas empresas y luego vamos a detectando patrones y finalmente nuestro equipo ya de personas que ya suena no puede hacer un robot, pues establece estos precios que nosotros les ponemos aquí a ustedes y que todas las semanas lo publicamos en nuestro sitio para clientes, no? Este sitio web no es el sitio para clientes privados en donde toda la semana le ponemos un listado de industrias en las que usted puede invertir y también pues ya todo cocinado los lugares en donde usted pues puede también invertir en las empresas y los precios tanto de compra como de salida y los contratos que usted tiene que comprar para que usted simplemente dé un par de clic en en su corredor de bolsa y pues con eso tenga un par de clic en el botón de